Tenemos que mirar siempre hacia adelante. Creo que, si bien es cierto, fue un golpe anímico bastante importante lo que nos tocó vivir hace unos días. Pero bueno, nosotros somos profesionales. Queremos este título, queremos dar un paso adelante de lo que ya pasó. Nosotros como jugadores estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros. Hoy nos toca en CONCACAF. Trataremos de dar lo mejor para nosotros, para la afición, para nuestra familia y, por supuesto, para levantar un título que Cruz Azul lo merece. Y creo que es una revancha bastante importante. El fútbol las da muy rápido. Hoy día tenemos una en puerta y trataremos de ganar.